Hijo ve Sentémonos un rato a platicar Quiero saber que haces de polvo blanco dentro de un papel También sé que portas armas sucias de un grometal Que llegas tarde a casa y maltratas a tu mamá Contestó, revise sus bolsillos, dígame qué tal Trae polvo igual al mío, viene usted papá Usted fue, quien me dio un arma de un leila que puse por metal Con usted, que suele irte a un lado y su retrato aquí ha de estar Ah mamá, la llegabas golpeando cuando vengas de tomar ¿Con qué cara vienes a juzgarme tú papá? Si tengo escuela, yo no creer que fue ejemplar Ladrimé, me ha destrozado el alma, lo que me ha dicho es verdad Siendo el maestro de casa, no supe enseñar Y que una fiera difícil de dominar Y yo sendé y cosechó reclamos de la cruel verdad La perrada fue en la frente y comenzó a sangrar Perdón a mi hijo por no saberte dudar Ah mamá, la llegabas golpeando cuando venías de tomar ¿Con qué cara vienes a juzgarme tú papá? Si tengo escuela, yo no me que fue ejemplar Ladrimé, me ha destrozado el alma, lo que me ha dicho es verdad Siendo el maestro de casa, no supe enseñar Y creé una fiera difícil de dominar Y yo sendé y cosechó reclamos de la cruel verdad La perrada fue en la frente y comenzó a sangrar Perdón a mi hijo por no saberte educar La perra! oder notizador Perdón a mi hijo por no saberte escond Photoza